por el señor Hugo Lescaro. ¡Bravo! Hola, Hugo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, Hugo. ¿Qué tal, Orne? Tanto tiempo. ¿Cómo estamos? Bien, qué privilegio para mí estar en tu programa. Acá en Buenos Aires está lloviendo y quiero decirte que tengo una profunda admiración por tu trabajo y además sé que la gente de Mendoza no sale de tu pantalla. Lo sé y además te sigo en las redes, así que muchas gracias por invitarme. Gracias, gracias a vos. De verdad que, bueno, el respeto y el cariño es mutuo y también te sigo en las redes porque me encanta aprender sobre comunicación no verbal porque es tan importante nuestra postura como lo que decimos. ¿Es así? Sí, claro. Además que vos sabés, Orne, que nuestro laboratorio de investigación viene estudiando comportamientos nuevos en pandemia, por ejemplo, porque hay un código de comunicación que es el código 73. Está nomenclado en un gran manual. ¿Cuál es el código 73? Es cuando vos estás hablando con alguien y esa persona se tapa la boca con su mano, así. Hasta ahora lo conocíamos, claro, ahí está. Más o menos puede ser con la mano al revés, con un teléfono. Estás en una reunión y alguien hace esto, ¿viste? Y dice, ah, sí, sí, sí. Y a veces se hacen golpecitos acá. Bueno, el código 73 también está, vamos a decir, contemplado el barbijo, el barbijo completo que tapa la mitad de la cara. Así que, y vos sabés que cuando tapamos la boca, en la persona con la que está hablando con nosotros se despierta mucha desconfianza. O sea, es totalmente inconsciente. Se produce el mismo efecto o un efecto similar a cuando vemos a una persona con anteojos oscuros. ¿Sí? Necesitamos ver todo el rostro de la persona con la que estamos hablando para no desconfiar. Mira, es importante estos datos también, por ejemplo, si tenés, no sé, una reunión de trabajo, que justamente lo hablaba recién Nato, nuestro compañero aquí en el programa. Nos daba tips de cómo podemos hacer nuestra red de LinkedIn, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Y también es importante a la hora de presentarse y hablar cara a cara estos datos. A mí me gustaría que nos metamos directamente con los seis signos de que una persona nos puede estar mintiendo. Apa. Para que a través tuyo aprendamos y lleguemos a casa y saquemos careta. No, mentira. No, mentira, mentira. Se separa más de uno hoy. No, no, para tener esa data es importante saber si nos están mintiendo. Bueno, es que, por ejemplo, sí, sí, en realidad hay, si bien la mentira no tiene un comportamiento universal, sí es cierto que hay comportamientos que se repiten cada vez que intentamos mentir o cambiar una historia. Ejemplo, llegás a tu casa, tu pareja llega a tu casa a las tres de la mañana y vos le decís, ¿qué pasó? ¿Que te estoy mandando WhatsApp? No, no te llegan los mensajes, no me llamás. Y entonces, una de las cosas que ocurre con nuestro cerebro es que si estoy mintiendo, cambia mi paralenguaje, cambia la manera en la que te voy a decir las cosas. Y tengan en cuenta esto, porque cuando estamos así en un interrogatorio, cuando nos preguntan y yo estamos nerviosos porque tenemos que dar una explicación, puede que nuestro cerebro nos da un indicio y nuestra voz se aflauta sutilmente, sube de tono. Entonces, por ejemplo, si vos me preguntás y yo te digo, supongamos que yo no te estoy mintiendo. ¿Estuviste con tus amigos? No, claro, si yo te estoy diciendo la verdad, la voz mía sonaría así. Te digo, no, mira, me olvidé, podés creer que me olvidé el cargador del auto y había un tráfico tremendo y fue un día de perros. La verdad que estoy con toda la bronca del mundo. ¿Y por eso llegas a esta hora? Claro, ¿qué pasa si yo te estoy mintiendo? A ver. Ahí cambia la voz y sonaría algo así como, no, no te das una idea. Había un tráfico, estaba afuera tremendo. La voz se hace más aguda, sutilmente. Yo te lo estoy exagerando, puede que sea más sutil, pero pongan atención, porque si la voz se aflauta cuando la persona está defendiendo una situación, probablemente estemos ante una mentira. Esto sucede, ¿sabés por qué, Orne? ¿Por qué? Porque es un fenómeno que se llama baby talk. Es la manera en la que hablamos con los niños, con los bebés, con los perros. No le decimos al bebé qué tal, cómo estás, qué lindo, que vamos a compartir la tarde. No, le tomás al bebé en brazos y así, qué chiquitito. Qué bonito, precioso. Y eso se llama baby talk. Y los mamíferos, los seres humanos, cuando escuchamos que alguien nos habla agudo, empatizamos rápidamente. Igual que los perros, que te mueven la cola, aunque vos le digas las peores barbaridades, pero si lo decís con ese tono, el perro entiende que hay algo de afecto. Bueno, por eso nuestro cerebro te da la orden, nos da la orden de aflautar la voz para que la persona empatice con nosotros en medio de una mentira. Ah, ok, ok. Buen dato, buen dato. ¿Vamos con el segundo, te parece? Yo voy anotando. Vamos con el segundo. Tengan mucho cuidado en una conversación cuando, por ejemplo, desaparece el dedo pulgar de la conversación, de la gesticulación. Estamos gesticulando y mira, hay personas que hacen esto. Hay personas que hacen esto, es muy difícil gesticular de esta manera, es muy difícil, es incómodo prácticamente hacerlo conscientemente. Pero inconscientemente, cuando estamos dando una noticia o estamos contando algo sobre lo que ni siquiera estamos de acuerdo, nuestro dedo pulgar tiende a desaparecer. En algunos casos hay personas que hacen el gesto de envolver el dedo en la mano. No por casualidad, hay una fundación canadiense que cuando una mujer está en su casa a través de un Zoom y está sufriendo violencia doméstica, el gesto que hace para avisar justamente es el de cerrar correcto. ¿Por qué? Porque las cosas no están bien. Justamente por eso se eligió este emblema. Ahora, personas que se cruzan de brazos y esconden los dedos pulgares o colocan los dedos pulgares en los bolsillos y dejan toda la mano afuera. Justo cuando les estás preguntando de algo, o el mecánico, vas a retirar tu auto y viene al mecánico haciendo esto, mirá, viene y dice, ah, no sabés, hombre, no sabés. Mirá, te cuento, tu auto está tremendo. Ah, es lo que me han mentido con el auto. Con razón se me fundió el auto. No olvidaste. Con razón tuve que rectificar el motor, eh. Bueno, y vos vas a ver que no terminan de limpiarse nunca la mano mientras que están contando todos los problemas que le encontraron al auto que vos decís, ¿cómo puede ser si yo lo llevo a otro mecánico? Me dijeron que tenía tal y tal problema del cañón, escapé nada más. No, no, no sabés. Estos se van limpiando, se esfropan el dedo pulgar ocultándotelo de la vista. Eso es algo totalmente inconsciente que sucede cuando la historia está tergiversada. Puede que haya casos excepcionales, personas que tienen psoriasis y que quieren ocultar su mano o que tienen una discapacidad, pero son casos muy puntuales. En general, el dedo pulgar, si no aparece en la conversación, prendan todas las... Y cuando el dedo pulgar va ahí, porque vos sabés que tengo un conocido que lo utiliza mucho, esta pose. ¿Qué hace esto? Esto, ahí, el pulgar ahí abajo. Acá va. Acá abajo. Bueno, no sé de quién habla, eh. Acá, bueno, puede pasar lo siguiente. Hay personas que tienen en su código de comunicación ya tienen algunos gestos incorporados, ¿sí? No pasa nada. Ahora, si no lo está haciendo y justo te está dando, contando una historia para justificarse de algo y el dedo queda escondido debajo del mentón, entonces ahí sí hay que tener en cuenta este detalle. Y si se toca mucho la barba, taca, 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 taca. Bueno, acá, bueno, miren, los hombres tenemos un gesto que a veces lo que podemos hacer es tirarnos de los pelitos de la barba. Esto puede ser muy común como un tic. Ahora bien, hay un gesto que, miren, es este, es el de peinarse el bigote en la comisura de los labios y hacer esto. Este es un gesto de evaluación negativa. Y ahí tenés el tercer. Acá tenés el tercer tip. Una persona que vos le das un proyecto, vas al canal, a la gente de programación y decís, mirá, quiero modificar esto. Y entonces, ¿qué hacen? Ellos agarran, miran tu proyecto y dicen, qué bueno, me encanta, me encanta. Esto, déjamelo ver. Déjamelo ver, que me gusta la idea. Eso es que no lo va a ver nunca. No salió más. O esto también para las personas que presentan su currículum. Y entonces la persona, mientras está con el currículum, dice, interesante tu recorrido. Me interesa. Sí, sí, sí. Ya te vamos a llamar. Este es un gesto de evaluación. Estamos todos tomando notas. Sí, sí, sí. Así que, si alguien te hace este gesto y diciéndote algo positivo, no le creas porque te está mintiendo. Claro, claro. Firmemos el contrato antes de febrero y ahí. Claro, claro, claro. Déjamelo ver. Claro, lo vemos, lo vemos. Está buena la idea. Está bueno el dato. Cuarto, cuarto tips. Vamos con el cuarto. Hay algo que no suele fallar en la comunicación o verbal. Digo, no suele fallar porque es algo, hay pocas personas que se animan a hacerlo. Pero si estás en medio de una conversación y te están contando justo la historia de por qué llegaron tarde y toda esta cosa de que vos, mira, me fui a la casa de Juan, después se cortó la luz, tuvimos que ir a comprar comida, nos fuimos a buscar el cricket a la casa de Pedro. Cuando volvimos, ahí lo que haces es parar la historia. Y decís, para, discúlpame, me perdí. Me dijiste que fuiste a comprar comida. Sí, fuimos a comprar empanadas. Y antes de las empanadas donde estaban, la mentira no puede contarse hacia atrás. Y no podemos ir para atrás en el recuerdo porque justamente no es un recuerdo, es algo que estamos incorporando. Es como la tabla del 9, viste, cuando estabas en el colegio. Es buena esa, eh. Bueno, es muy buena porque la persona queda, si está mintiendo, va a empezar de vuelta, de cero. No, estábamos, no, no, sí, ya sé. Pero qué estabas haciendo antes de la comida, de ir a comprar comida. Es como la tabla del 9, que cuando éramos chicos, vos te aprendías la tabla 9x1, 9x18, 9x3, 27. No era un recuerdo, no era la merienda en la casa de tu abuela, no era el nombre de tu perro, no era una vacaciones con tu tía. Era algo que metiste por la fuerza. Entonces estabas en el colegio y te decía la maestra, ordenla, 9x9. No, bueno, me mataste. Y había que empezar de cero, ¿viste? Sí. Había que hacerlo desde el principio, bueno, porque justamente al no ser un recuerdo es muy difícil incorporarlo de primera y hay que empezar desde el principio. Buenísima, me encantó. ¿La quinta? Vamos con la quinta que es. Bueno, esta quinta que les voy a dar ha sido estudiada, la hemos vuelto a estudiar durante la pandemia, junto con un laboratorio de nuestro querido Paul Ekman en los Estados Unidos, en San Francisco, el de la serie Lightroom, que en la serie es el doctor Karl Lightman y en la realidad es el doctor Paul Ekman, que ya tiene 87 años. Y hemos vuelto a verificar un código. Miren, vean cuando ustedes están con alguien que le están preguntando qué pasó o no sé, hay comida en la heladera, ¿quién se comió la torta que estaba acá? Ahora, tenemos un emblema, ¿verdad? Que es hacer así, levantar los hombros, las palmas arriba, es no sé, yo no tengo ni idea. Esto lo usamos, un emblema, es un emblema, se llama así porque no necesita traducción. Entonces, si vos me preguntás, Hugo, ¿vas a venir el domingo a casa? Y yo no te digo nada, pero hago así, es porque en realidad, es porque en realidad no sé y vos entendés el gesto. Ahora, ¿por qué es importante este gesto? Porque este gesto aparece por la mitad, aparece filtrado cuando estamos mintiendo muchas veces. Vos me preguntás y me decís, escúchame, ¿vamos a ir al fin de semana? ¿Vas a venir a mi cumpleaños? Y yo entonces yo te digo así, yo te digo que sí y te digo, claro, Ornela, ¿cómo no voy a ir? Y te levanto. Sí, 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 la de lombrito, sí. Y te clava seguro. Bueno, este es un código que se llama BC82, ha sido estudiado durante muchos años, es un Behavior Code 82, que significa que la persona está afirmando con las palabras, pero con su cuerpo está negando. Es la mitad de este emblema, pero que aparece parcialmente cuando estamos subiendo información o estamos mintiendo. Así que vayan a casa y hagan este. Llego y sabés cómo empiezo con el cuestionario, ahora, me hubiese encantado hablar con vos la semana pasada porque me clavaron todos en el asado del sábado y todos me acuerdo ahora que me hacían, sí, vamos, 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 claro, ahí, ahí, dedo, dedo para acá, dedo, sí, sí, vamos, vamos, no fue ninguno, escúchame. Y la última que tenemos que cerrar, Huguito. Bueno, vamos con la última, cada vez que ustedes vean una persona en la conversación que cuando te hace una afirmación o está comentando una historia, comienza a hacer un pequeño balanceo en su cuerpo, empiecen a sospechar, porque los balanceos, aunque sean muy sutiles, hablan de la inestabilidad que nos causa la mentira por miedo a que nos descubran. Así que tengan cuidado, si una persona se balancea sutilmente, tomen nota y sospechen. Ahora llego y sabés cómo lo agarro a mi marido, ¿no? Porque te he clavado. Hola, gorda, ¿cómo estás? ¿Viste? No, ya, mirá, gracias con estos datos, Hugo. Estoy preparada. Para el cierre, quiero invitarnos el 25, este sábado, este sábado de la noche, voy a dar el último streaming de la pandemia, cómo detectar mentiras con la última información. Hay gente de todo el mundo que se está inscribiendo, lo hemos hecho con un gran esfuerzo en nuestro laboratorio. Así que pasen por arroba H. Lescano y les damos toda esta información. Sí, estuvo todo el tiempo en nuestro graph. Hugo, muchísimas gracias, ha sido un placer como siempre. Gracias por tu tiempo. Gracias, ya nos vamos a ver por allá. ¡Hugo Lescano! ¡Hugo!